Continuamos en Agendaaldía.net, mire, estamos en celebración, 55 años de la Universidad de Pamplona. Ayer fue el preámbulo precisamente de estas efemérides de nuestra universidad que encabeza el rector, el doctor Elio Daniel Serrano Velasco. Hoy estamos a 19. El 22, tenemos aquí la programación que ya nos la hizo llegar, instalación, jornada recreativa, reconocimiento a deportivos y culturales, torneos relámpagos de fútbol, tenis, ajedrez, banquitas, mini baloncesto, ciclopaseo, juegos de mesa al aire libre, zumba, ah, zumba terapia, dije yo, miércoles, zumba, zumba, ¿qué es eso? Hora 9 de la mañana, lugar en Pamplona, los coicos se van a jacar el frío con la zumba terapia. Carrera Atlántica, recorrido Plazuela Almeida, Calle Real, Parque Águeda Gallardo, Colegio Galán, heladería Duc Druqui, sede de Nuestra Señora Rosario, que ya es de nuestra universidad, Parque Águeda Gallardo, Villamizar, Plaza del Mercado, Plazuela Almeida, uy, son tres vueltas, no, en la primera usted no aguanta, no, Lucho, son tres vueltas ese recorrido, no, usted no aguanta 100 metros. Ni en carro. Ni en carro, hermano, usted tiene que irse en moto. Hora 10 de la mañana, lugar Plazuela Almeida, esta es la programación del día 22, el 22 estamos a cuándo? Sería el sábado, el... ¿Cómo el domingo? 22 de noviembre es... 20, sí, el domingo, bueno, el domingo, el domingo se va a cumplir, va a tocar ir a Pamplona a visitar a nuestros amigos los coicos, y irnos al mercado, esos jugos que venden allá a nuestro amigo Ricardo Parada, y nos tomaremos un juguito con un buen pastel Pamplonudo, dijo el doctor Diego González Almeida, no, no hay sanfarrancho, no, toda la actividad es cultural, chupe y comilona no va a ver, no, decía, no, está quedando corto el rector de nuestra universidad, agarra, no agarra un húngulo, no, yo no veo aquí, estoy buscando, estoy buscando chupe, estoy buscando la comida, y no veo, no veo, el viernes 27, va a traerla, démonos para el viernes 27, muestra ahí qué es el viernes 27, ah, pero concierto, mano, no, no, pero para nosotros, de la tercera, ah, bien sentados, cómo, a manteles. ¿Concierto en el parque? En el, no, este, ese va a ser, ah, en el coliseo 80, ah, pero todo 60 en Pamplona. Pues no, Pamplona y Villarrosario, la verdad está todo en Pamplona y en Villarrosario, aquí no, aquí hay algunas actividades también en la ciudad de Cúbota, lo que pasa es que como es tan, tan inmenso la programación cultural, que no haya uno, vamos a leerla el día lunes porque, ah, hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves, mañana, mañana viernes. Mañana viernes leemos la del día lunes, pero si nos acordamos, ¿cómo es que llama nuestro amigo de la Universidad de Francisco de Pablo Santander? Mario Fonseca. Mario Fonseca, que está full sintonía, full sintonía en la famosa Pachito, ya no le dicen Pachito, no sé, les gustan los de la Universidad, igualmente saludo para nuestra amiga la doctora Claudia Elizabeth Torosa Martínez y para nuestro amigo Ricardo Zárate, que sabemos que también está en sintonía. Ah, Ricardo, sí. Echó para atrás su alcalde de la ciudad de Cúbota. Sí, pero por la presión que se hizo. Ah, no, sí, claro. No, no, no. Ah, ¿usted cree que fue corazón, que fue que los sentimientos lo llevaron a echar para atrás? En el audio que él manda, él trata de simular que fue presionado por parte del Contralor del municipio. Sí, que los malos son los demás, ellos es el bueno. Mira, que llegó de la oficina de prensa, el alcalde de Don Amar y Ramírez Párez lo reveló, que pidió al equipo jurídico de la alcaldía de estudiar la posibilidad de liquear el contrato de concepción del espacio público que involucra directamente al centro comercial a cielo abierto en el corazón de la ciudad. Ah, siempre dije que el Corpo Centro venía cumpliendo su labor a satisfacción, pero desde la Contraloría empezaron a encontrar fallas y a criticar. Hoy usted ya tenemos por ahí la vocecita, las risas, ¿sí? No es las crees, sino él. Entonces, vuelvo y arranco, vuelvo y arranco. Siempre dije que el Corpo Centro venía cumpliendo su labor a satisfacción, pero desde la Contraloría empezaron a encontrar fallas y a criticar el proceso de contratación. Es decir, sugirieron que no se hiciera por una fundación, sino por una empresa privada. Dijo, por eso se sacó una licitación que fue adjudicada a una empresa que fuera de la ciudad. Ah, pero siempre he dicho, estoy convencido que esa alador la debe cumplir una fundación sin ánimo de luco. Precisó, qué buen corazón el dañón alcalde. Según el mandatario del equipo jurídico de la alcaldía, trabaja con el contratista para darle liquidación al contrato y dejar en libertad el manejo del centro comercial a cielo abierto. No estoy interesado en que se dé concesión alguna. ¡Qué corazón tan bueno tiene el alcalde de la ciudad de Cúcuta! El hombre... Oiga, eso es lo que es ser un buen alcalde. Está pensando en su ciudad. Él no quiere... Oiga, no tiene ningún otro malo pensamiento de llevarse la olla, de dejar la olla raspada. No tiene ningún ese pensamiento. Es la gente la que inventa esas cosas. No estoy interesado en que se dé concesión alguna. Oiga, yo repito. Hace rato que yo no he escuchado a un alcalde de una ciudad capitán como el que tiene la ciudad de Cúcuta. Tan cívico, ¿no? De su corazón le están saliendo estas palabras. No está interesado en que se dé concesión alguna. Esta labor la debe cumplir una fundación que no esté pensando en ganar plata, sino que tenga identidad por la ciudad y que quiera ser de Cúcuta una bella ciudad puntualizó el alcalde de nuestra ciudad de Cúcuta. Nada, nada, nada. Se metió de la risa, Dios mío, pues. Mire, la Procuraduría formuló pliego de cargos al actual gobernador de Boyacá por aparentes irregularidades en el proceso de elección de alcaldes al Consejo Directivo de la CAR de este departamento de Boyacá. Por favor, una manita ahí, Armando. Lea, por favor, del tema de la Procuraduría. Ajá. Por presunta irregularidad en el proceso de elección de alcaldes al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional CAR de Boyacá, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de Juan Carlos Granado Becerra, actual gobernador de Boyacá y presidente de la Asamblea General de esa corporación. Es objeto de este proceso disciplinario la aparente responsabilidad del mandatario de los hechos registrados el 21 de febrero de 2012 cuando Granado Becerra presidió la Asamblea General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en el cual tuvo lugar la elección de los alcaldes al Consejo Directivo de esa CAR, permitiendo que el ejercicio electoral se desarrollara presidiendo del sistema de cuocimiento electoral definido por el artículo 263 de la Constitución Política de Colombia, ya que votó, ya que el voto se utilizó para candidatos unipersonales y no mediante la conformación de listas que garantizaran la representación de las diversas regiones que integran la corporación como debía hacerse. Adicionalmente, el disciplinado permitió que el proceso de votación fuera público, debiendo ser secreto, para no persuadir la imparcialidad e independencia de los electores. De esta forma, el gobernador, en cuestión posiblemente, condicionó la autonomía de los mandatarios electores debido a que se pudieran sentir intimidados al expresar públicamente y frente al gobernador el candidato de sus preferencias. Bueno, hablando de la CAR, son las corporaciones autónomas. La película sigue para la ciudad de Cúcuta. Oiga, se aplazó, ¿no? Sí, claro. Eso, yo no sé cuándo lo van a hacer. No sé cuándo lo van a hacer, pero eso está aplazado hasta que no se pongan de acuerdo. ¿Sabe que esa votación? Es que desde que no haya voto impar ahí, es muy difícil que se voten, más ahora que todos que hagan la votación. Pero no recuerdo si es al Consejo de Estado donde pidieron una... No, es que ya cuando se les acabe el concepto del Consejo de Estado, que es el último en Colombia, seguirán con una legislación de Venezuela o de Brasil para seguir arragando el cuento allí. Pero eso pasa precisamente, eso pasa precisamente, si hubiese votación impar, ya estaba solucionado. A favor de uno o a favor del otro. Yo aquí no voy a defender a nadie, porque a mí tampoco me van a llamar aquí para que vote. Al día que me metan a mí a votar, pues yo defenderé mi voto. Pero yo pregunto, ¿cómo van a ser hoy en día, después de que ha sido una polémica nacional, ha sido el almerreír de nuestro departamento a nivel nacional? Es que eso es vergonzoso, vergonzoso lo que pasó en la ciudad de Bogotá y más directamente en la elección del nuevo director de Corponor. O sea, mire, a mí me han llamado colegas de la ciudad de Bogotá, hombre, Julio César, ¿qué es lo que pasa allá? O sea, con todo lo que ha habido, ¿no? Demandas del uno, demandas del otro, el alcalde de Villarosario habla, el señor gobernador le contesta. En ese juego de ping-pong de palabras y de frases y de insultos, meten el alcalde por allá de esos pueblos que es de los que vota ahí. Mire, eso ha llevado, eso ha llevado a que se presente mucha, mucha polémica y mucho comentario en los colegas de la ciudad de Bogotá. Lo digo, me han llamado, tengo muchos contactos en Bogotá y ha sido una cosa, realmente me da tristeza a mí, porque pues uno es del norte de Santander, es cucuteño y que nos pongan en tela de juicio, pues el desorden que tenemos en nuestro departamento. No, y es que se habla del presupuesto anual, ¿no?, que se maneja allí en la corporación. No, mire, eso, yo, mire, hay cosas que uno, uno las entiende, hay cosas que, que el presupuesto es grande, bueno, pues el presupuesto de la corporación. Como 38 mil millones. Pero es la forma, o sea, como se quieren quedar con la corporación. O sea, mira dónde va, en demandas. Yo lo que pasa es que no le he votado mucho corriente al tema de corporal, pero si se pone una botana de corriente a eso, seguramente aquí vamos a leer demandas y contrademandas y el no sé qué, y el abogado este y el abogado aquel. O sea, no le he votado mucho cuenta a lo de corporal, porque la verdad, para mí es penoso lo que se ha presentado en el nombramiento, que se quiere dar para el nuevo director de corporal, o la ratificación del doctor Luis Liscano como director de corporal, porque esa puede ser la otra. Que lo cambien o que lo ratifiquen. Pero mire, eso se ha pronunciado a la Procuraduría, se pronunció a la Contraloría General de la República, vaya para el Consejo de Estado, ya la entidad esta de empleo civil, también ya se pronunció, o sea, mire dónde va. No, inclusive, mire dónde va. Se habla hasta el presidente de la República, también está pendiente de qué nombre, es decir, mire dónde va ese, y ese es el asmerreír del norte de Santander, porque esa es la palabra correcta, el asmerreír del norte de Santander, en la Ciudad de Bogotá. O que no seamos capaces nosotros de elegir decentemente, porque eso es ser decentemente un director de la corporación. No, yo creo que estamos llegando... Usted se pone a hacer un análisis en este tipo de situaciones, de las problemáticas del norte, incluido el capital Cúcuta, y usted dice, oye, ¿a dónde andamos? La corrupción que presenta. Mire, ayer que estuve en la Contraloría, y me gustó, y voy a seguir resaltándolo en la Contraloría, allí las decisiones se toman en decisiones colegiadas. Es decir, para un fallo, un proceso, en una instancia, se tienen que poner de acuerdo cuatro. Ya. Hermano, es muy difícil arreglar a cuatro. Es muy difícil. Pero cuando le entregan el poder a uno solo, es rápido. Ay, hermano, pero es una prescripción que hay de una serie de procesos en la Procuraduría. Porque los dejan prescribir. Pero si fuera colegiada, si fuera colegiada la situación de la Procuraduría, yo creo que sería otro cantar. Estamos argumentando, además, el tema de la Procuraduría, yo no lo he dejado quieto. Ahí lo llevo, ahí lo llevo. Lo que pasa es que estoy con la información y el tema de la unidad investigativa que tenemos montada, ahí lo llevamos poco a poco. De afanes, lo único que temen uno es cansado. Bueno, ya Luchito aquí nos está haciendo señales como cuando le hacen a dar los pilotos de los aviones, que se acomode el avión para un lado y para otro. Aquí nos está diciendo que chao, que nos despedamos. Armando Rodríguez, Diego Duque, Luis Alfonso Bayona, el pequeño gigante de la consola, el que nos permite llegar todos los días a esta hora a dar guerra en su casa. Y su amigo de siempre, Julio César Peñuela Núñez, les desea que tengan todos un muy buen día. Y mañana, no falten, ocho en punto de la mañana en agendaldía.net.